¿Qué tal? Bienvenidos al programa que con peras y manzanas le explica los fenómenos económicos y financieros que impactan a sus bolsillos. Saludamos al auditorio de Guadalajara que nos ve por la señal de todos, el canal 44 y por supuesto también al de Los Ángeles, California, que nos sintoniza a través del canal digital 31.2. ¿Qué tal los precios de los alimentos hoy en día? Por las nubes, ¿verdad? Y es que la situación no tan solo es atribuida a la recesión económica, sino que también de pilón se sumaron los jinetes del apocalipsis climático que enfrentamos, más el inevitable gandallismo de nuestros días. Hoy le hablaremos sobre los altos precios de los alimentos, pero antes de entrar en materia, hagamos el respectivo corte de caja. Y bueno, ya lo vimos en la semana, dificultades y convulsiones han anulado, pero sin embargo en México bastante bien. Acaba de concluir también en Puerto Vallarta, nuestro destino turístico más importante, el dianguis turístico, precisamente el dianguis turístico itinerante, concluyó actividades por arriba de los indicadores y las expectativas. En inversiones, por lo menos habrá, se afirma, más de 1.500 millones de dólares en transacciones comerciales. Se crearon también, por supuesto, una infinidad de empleos. Se hubo desarrollo y crecimiento interesante en la zona de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, Nayarit, evidentemente con expectativas de que esto, en materia de influencia turística, inversiones en turismo, crezcan y se desarrollen de manera optimista. Porque además, recuerde, esta semana nos dimos cuenta que parece que las cosas se van componiendo un poquito allá en Europa. En Estados Unidos no están pasando tampoco mal. Afortunadamente parece que las convulsiones se están diluyendo de manera intensiva. Pero en fin, afortunadamente hay buenos datos en algunas cifras indicadores económicos. Veamos cómo está esta semana, tal cual el guardadito que presenta las cifras con respecto al asunto del ahorro y el crédito. En particular, los 7 a 28 días en esta jornada, ligeramente subieron 0.07%, ligeramente imperceptible. Sin embargo, hay contrastes con la TN, la más importante de los Estados Unidos, que se ubica en 2.18%. Este balance indica que efectivamente, al menos en México, buscan contener la inflación, ofreciendo más dinero por los ahorros para que el dinero se quede, digamos, reservado en el banco y no ande circulando por ahí en la calle generando inflación y complicaciones a la economía. En cuanto al crédito, la TN28 días, idéntico que la semana pasada, 4.76%, la low interest, 10.62%, ligeramente abajo en los Estados Unidos, 0.07%. Esto evidentemente advierte que las condiciones económicas en los Estados Unidos se están resolviendo, como lo comentamos precisamente al principio, y esto nos genera, por supuesto, muy buenos datos optimistas, expectativas para que se componen, por supuesto, las cosas. ¿Cómo fuimos en los asuntos de desempleo? Por supuesto en la productividad, también en los otros indicadores generales de la economía. Echamosle un vistazo cómo está la báscula en esta semana, que al menos hay buenas noticias en cuanto al asunto de la productividad. Parece que, aunque no se ha registrado esta semana una variación específica, ya lo vemos ahí en la pantalla, en cuanto a productividad, los indicadores de inflación, índice de confianza, prácticamente todos se encuentran igual que la semana previa. México 3.7%, en productividad estamos en 3.9%, el índice de confianza 93 puntos y desempleo 5.1%. La que tuvo variación efectivamente en México fue la del desempleo, ligeramente arriba, 0.03%. Sin embargo, evidentemente las expectativas es que se medio componga un poquito, porque evidentemente hay reajustes y recortes trimestre a trimestre, incluso la economía se espera que hacia el segundo semestre del año posiblemente decrezca este indicador del desempleo y se acomode alrededor del 3.5%. Datos optimistas que evidentemente confirman que las cosas en materia económica en el país se van componiendo de manera paulatina, gradual, pero se están componiendo buenas expectativas. En fin, ¿cómo andamos de billetes, de monedas, de dinero? Echemosle un vistazo a las reservas internacionales del Banco de México, que afortunadamente ya crecieron. Dos semanas tuvimos anteriores con dificultades que habían decrecido, pero ya esta semana, ya lo vemos en pantalla, por supuesto, 101 millones de dólares se compuso hacia arriba, por supuesto, nuestras reservas internacionales del Banco de México, que siguen dando muy buenos datos positivos. 148 mil 122 millones de dólares son lo que tenemos ahí guardaditos en el Banco de México, que esperemos, por supuesto, de manera paulatina sigan generando confianza, optimismo en la economía nacional y esto evidentemente favorece la inversión extranjera. En remesas idénticos que la semana pasada, 22 mil 970 millones de dólares, igual en Estados Unidos no hubo variación alguna, ni en reservas ni en remesas, tal cual 2.1 billones de dólares en reservas allá y 94 mil 180 millones de dólares en cuanto a las remesas interesantemente desarrolladas en aquel lado del planeta Tierra. Pero bueno, ya obviamente es jornada, digamos, previa de semana, fin de semana, acomodándose, digamos, las cosas. ¿Qué tal? ¿Ya preparó su lista de alimentos, su lista de los víveres y toda la despensa que va a acomodar ahora? Ahí le vamos a presentar en la siguiente gráfica, precisamente las oportunidades que se presentan en esta semana para que lo vaya armando en la despensa de la semana. Tal cual, lo vemos en la pantalla, ¿se le antoja una agüita de piña? Buen dato porque además ha bajado 9% puesto que se encuentra en 5 pesos el kilo en esta semana. Oportunidad también, por supuesto, para una ensalada sabrosa, acompañar los alimentos en general. El tomate saladez bajó 16% hasta ubicarse en 6 pesos el kilo. Oportunidades también con el asunto de la milencia de res. Ya ve, el pescado, los mariscos están por los aires por el asunto de la semana santa y pascua, pero sin embargo, ha bajado 3% por ubicarse a 58 pesos el kilo. Y el azúcar refinada, ahora sí, como para impulsarnos la vida, 5% ha bajado en la última semana, 38 pesos el kilo. Aprovechelo. Vaya, por supuesto, a los grandes supermercados, al mismo mercado de bastos de Guadalajara, que tiene datos interesantes y muchas ofertas y precios interesantes para que aproveche las oportunidades y optimice, por supuesto, el manejo de su propio bolsillo. Pero en fin, no deje de estar en sintonía con nosotros. Por supuesto, permanezca a través del correo electrónico, mercadosybolsillos arroba gmail.com, el twitter arroba Meribol y por supuesto también a través del Facebook que lo puede encontrar con la misma clave Meribol. Regresando, le echaremos un vistazo de la bolsa a la cartera con respecto a la carestía en los alimentos y además le ofreceremos una entrevista con el director de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Ernesto Gutiérrez y Barradán. Pues en algunas cosas sí, pero hay cosas que no. Bueno, aquí en el mercado de bastos es variar, a veces van hacia arriba y tendencia hacia abajo, pero yo considero que no mucho.